Está con nosotros Loreto Villanueva, ella es secretaria de Educación del Gobierno del Estado, a quien saludo con mucho gusto, secretaria, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por este espacio, como siempre agradeciendo tus atenciones y la oportunidad que nos das de estar con tu público, al cual saludamos y aprovechamos y decirle que deseamos el mejor de los años. Secretaria, estamos de cara ya al primer informe de gobierno del gobernador Mauricio Vila Dosal, un poco más de un año de trabajo que ha sido complicado, tal vez con los temas presupuestales que habían aquejado también la estabilidad, porque no sabíamos cómo se iba a afrontar el año, cómo iban a poder sacar adelante en los trabajos, pero bueno, han habido varios programas que han servido para la comunidad estudiantil yucateca. Claro, en primer término sí me gustaría decirte que estoy muy contenta porque el gobernador está haciendo su informe de manera regional, o sea, está yendo, hoy está en Tecash y luego va a estar en Mérida el 19 y luego el 21 en Valladolid. Y esto, pues la verdad es importante porque está muy cercano a la ciudadanía, está rindiendo este informe, pero está rindiendo cuentas también de lo que le ha encargado la sociedad y yo creo que con muy buenos resultados el cambio y la transformación se está viendo. En el tema educativo, pues ha habido importantes, pues más que nada, importantes proyectos, importantes avances, pero sobre todo muchos apoyos para las familias porque el tema de educación, el gobernador Mauricio Vila lo tiene muy presente, él dice que la transformación de la sociedad pues se da por medio de la educación, entonces es que ha estado muy pendiente de apoyar a las familias para que ningún niño se quede sin ir a la escuela por tema de recursos, ¿no? Y por eso, pues ha invertido mucho en becas, ¿no? Claro. Tenemos 60 mil niños con becas, 60 mil becas de diferentes temas, ¿no? Becas económicas, de excelencia, becas económicas especialmente, ¿no? Pero sí tenemos para educación básica, becas de excelencia, los chicos que son destacados en el deporte o en el arte, hay becas para las madres jóvenes, igual hay créditos para titularse, créditos para compra de computadoras, o sea, hay una extensa gama de apoyos que te acercan más a la educación, ¿no? Digo, yo creo que el yucateco siempre ha sido una persona que tiene toda la intención de crecer, de aprender, de prepararse, pero a veces nos encontramos con limitantes económicas, ¿no? Así es. Que en la casa no existe tal vez la solvencia para poder seguir avanzando, y yo creo que ha sido el compromiso del gobernador y también de la dependencia que está a su cargo de dotar. Claro. A los yucatecos de estas herramientas que no impidan, que no formen una barrera para poder continuar. Para el acceso a la educación. Y justamente, yo creo que sumado también a lo que se está haciendo y reforzando un punto medular para Yucatán, que es la seguridad, me gustaría que nos platique de la beca que se ha instituido en esta administración, que es la beca para los hijos de los policías. Pues así es, yo creo que en este tema el gobernador hace un reconocimiento a la labor de los policías, de quienes nos cuidan, de quienes protegen, de quienes nos dan seguridad, y lógicamente les da la oportunidad de que sus hijos puedan terminar una carrera, que puedan tener una licenciatura. Esta es una beca para educación superior y es una beca que consiste en 1.300 pesos mensuales, que pues son magníficos para todo el tema, como decías, de transporte, de comprar los útiles y todo. Y además, si ellos decidieran estar en una escuela particular, pues también hay descuentos en lo que se refiere a la inscripción y a la colegiatura. Yo creo que es una excelente oportunidad para que nuestros policías continúen sus hijos estudiando, que sean profesionistas, que terminen una licenciatura. Y esto pues el gobernador lo tenía muy, muy claro, tenía muchas ganas de dar esta oportunidad y este apoyo a los cuerpos policíacos, tanto de Mérida como del Estado. Recuerdo, perdón secretaria, recuerdo también que durante el año estuvo usted presente con nosotros para presentarnos este paquete que incluía zapatos, uniformes, todo el material que iba a servir para los pequeños y no tan pequeños en las escuelas, para que los padres de familia no tuvieran la preocupación del gasto que representa comprar los útiles escolares. Así es, ya ves que septiembre es un mes cuando inicia el ciclo escolar, es una etapa en la que la familia pues está preocupada por los gastos que vienen, ¿no? Y bueno, este programa de impulso escolar ayuda mucho a las familias, es un programa en el que se invirtieron más de 90 millones de pesos para poder dotar a los niños con camisas, con uniformes, ¿no? Todos los niños de primaria, por ejemplo, tuvieron uniformes, zapatos, chamarra, la chamarra se entregó casualmente en el mes de diciembre para protegerlos del frío, ¿verdad? Pero las mochilas, los útiles escolares, yo creo que en este tema el ahorro de cada familia por niño llegó hasta 1.700 pesos, o sea que, y de muy buena calidad, y sobre todo que también es una reinversión porque son los yucatecos quienes hacen estas, las chamarras, quienes están elaborando estas prendas, ¿no? Entonces se activa la economía y al mismo tiempo se le ayuda a las familias para que los niños vayan abrigados, vayan con sus útiles escolares y puedan continuar su aprendizaje, ¿no? Y hablando precisamente de, decíamos, del frío, que siempre se piensa en que los niños se vayan a enfermar y les dan su chamarrita, también se pensó mucho, el gobernador hizo una buena inversión también y una buena vinculación con una fundación que se llama Ver Bien para Aprender Mejor, y ese es un apoyo también muy importante que se está dando a los niños de, a todos los niños de primaria y a todos los adolescentes de secundaria. Yucatán va a ser el primer estado que levante la bandera blanca de salud visual porque se le está haciendo el tamizaje a todos los niños de primaria y secundaria. Estamos, pues, pensando en que pudiera, bueno, tú sabes que de repente el niño dice, no, no, no aprende, no está leyendo bien, pero muchas veces no se detecta a tiempo que el niño tiene un problema visual. Sí, se pueden echar muchas culpas cuando en realidad es nada más un tema de que el niño no ve bien. De que el niño necesita lentes, claro. Entonces, en este tema estamos trabajando en todos los municipios, en cada escuela se está haciendo el tamizaje, se detecta el niño que requiere lentes, ya se entregaron en varios municipios, ya hizo dos entregas el gobernador y seguimos durante todo este 2020, seguimos trabajando, son nueve millones de pesos que se están invirtiendo en este programa, conjuntamente 50% el gobierno, 50% la fundación, pero esperamos 40 mil lentes poder entregar a niños de primaria y secundaria. Y bueno, los niños tienen que aprender y tienen que aprender en espacios dignos. Claro, justamente eso le iba a comentar, que ya teniendo todas las herramientas para que los niños asistan, también tienen que estar en un entorno que permita tener una educación de calidad. Así es, en un espacio también digno, ¿verdad? Y bueno, te quiero decir que el gobernador ha tenido también mucha, ha tenido esa visión y se destinaron 353 millones de pesos para infraestructura, para entre todo, esta infraestructura en educación básica, media superior y superior, en donde se construyeron aulas, se construyeron, se dio mantenimiento, sobre todo a más de 1.200 escuelas, en las que tuvieron que intervenir con temas de hidráulico para los baños, con temas de electricidad, y esto, bueno, pues permite que los niños tengan un ambiente más sano, un ambiente más higiénico, ¿verdad? Pero también se hicieron aulas, hicieron 104 aulas, estuvieron haciendo en todo el estado, y de alguna manera también se intervinieron, sobre todo en las etapas de vacaciones de los chiquillos, de receso, se intervino mucho en el mantenimiento de las escuelas, fueron 1.212 escuelas las que se les dio mantenimiento, es un buen porcentaje de nuestras escuelas, y se les dio mantenimiento desde pintura, el tema hidráulico, el tema de electricidad, se construyeron bardas, según las necesidades de las escuelas, en algunos lugares se hicieron espacios administrativos, plazas cívicas, una serie de impermeabilización, que muchas veces se están filtrando los techos, hay que darles mantenimiento a las escuelas, hay mobiliarios, se está trabajando también con mobiliario escolar, así es que pues estamos tratando de que todas las escuelas tengan las mejores condiciones para también tener los mejores aprendizajes. Secretaria, digo a grandes rasgos, vamos resumiendo lo que se ha logrado durante este 2019, y recuerdo también que al principio del año, el panorama lo hacía complicado, decíamos hay que hacer más con menos, y este 2020 pinta también un tanto complicado, y pareciera que hay que hacer más con mucho menos, ¿cómo son los retos para el 2020 y cómo se prepara la Secretaría de Educación? Pues mira, yo creo que el mayor reto que tenemos, pues es la calidad de la educación, yo creo que todos los maestros tienen bien puestas las pilas, para que podamos darle a los niños, niñas y jóvenes de Yucatán, una educación no de calidad, una educación de excelencia, y bueno, esto lo vamos a hacer dándole también a los maestros las mejores herramientas, como son una capacitación continua, una actualización continua, en diferentes temas que ellos requieran, tenemos un, este, pues estamos hablando también a lo mejor de plataformas que pudieran agilizar su, su, este, aminorar, ¿verdad?, su, su, su carga administrativa, entonces hay retos, hay retos importantes, yo creo que los maestros aún cuando haya recortes, o haya, nos tengamos que apretar un poquito más, lo que sí es bien importante decir es que sus prestaciones, sus salarios, están completamente garantizados, y, este, y bueno, yo creo que estamos listos para un 2020 con mucho, muchos mejores resultados, ¿no? Pues, secretaria, de verdad, como siempre es un gusto platicar con usted, y saber que la educación en el Estado, pues va por buen camino, y ojalá que siga creciendo como lo viene haciendo hasta el día de hoy. Claro, pues yo digo, tenemos excelentes maestros, excelentes compañeros, supervisores, intendentes, en las, porque todo, todo el sistema educativo, es un solo equipo, y es un buen equipo, yo creo que tenemos excelentes maestros, y no podemos esperar menos de ellos, que una educación de calidad y de excelencia. Muchísimas gracias secretaria, buenas noches. Gracias. Ahí lo tienes, la secretaria de Educación del Estado, quien nos ha platicado de este año, de cara al primer informe de gobierno del gobernador Mauricio Vila, dosal, que se estará realizando este domingo a las 11 de la mañana, además de los informes que se están realizando en el interior del Estado, como es en Tecash, y como se estará realizando también en Valladolid. Nosotros hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.